Simplemente hasta acá llegamos por el día de hoy. Por supuesto que no se agota este tema, pero para eso pueden adquirir el libro. Lore, ¿querés contarnos vos, hacernos un breve resumen de también qué te inspiró a hacer este libro? ¿Qué es lo diferente que van a encontrar a otros libros que hablen de lactancia y cómo lo podemos conseguir? Sí, en realidad a mí la lactancia fue, yo esto lo he contado muchas, muchas veces, cuando por ahí me suelen consultar por el tema parto respetado y por ahí no tanto por el tema lactancia, como que quedó mi nombre asociado a la militancia por el parto respetado como si se terminara la vida en el parto, en la sala de parto. Y después nos siguieron en una enorme y gigantesca vida hasta, por ejemplo, yo puedo hablar hasta los 36 años que tiene mi hija mayor. No terminas nunca de ser madre, nunca cortás la maternidad, siempre estás igual dependiente de tus hijas, de tus hijos, tengan la edad que tengan y vivan las circunstancias que vivan. Pero yo, cuando nació mi primera hija, que yo tuve un pardo muy violento, muy intervenido, con todos los aditivos de intervenciones que se les puedan ocurrir, no va para este programa, pero bueno, muchas ya conocen la historia. Sin saber, sin saber, sin saber el tema de la lactancia, yo no tenía, a mí no me amamantaron, yo estoy por cumplir 60 años en unos poquitos días. Yo soy una generación que no tomó la teta, es una generación perdida, yo voy a tener obesidad. O sea, que me dijiste, Gustavo, colesterol, infarto. No, yo te dije que era de Virgo, que sos muy detallista, muy trabajadora. Pero Gustavo dijo que como yo no tomé la teta, yo voy a tener colesterol, infarto. No, yo voy a hacer todo lo posible para no tenerlo, a pesar de que no tomé la teta. Pero bueno, no, pero está bueno, ese dato está muy bueno. Lo que, yo no sé, yo realmente no, ni pensé. Realmente, a pesar de ser de Virgo, mirá qué cosa loca, ¿no? Yo después de que nací en mi vida, dejé de pensar. En realidad, es lo que dice Gustavo, pero yo no me lo propuse. Surgió. Me metí adentro de mi casa, estuve seis meses sin ir a la esquina, porque no me interesaba el mundo de la fuera. Estaba gorda, redonda, porque había aumentado 22 kilos en el embarazo, y no me entraba nada, así que mi mamá, que tiene dos talles más que yo, me traía las polleras. Y yo vivía feliz, cambiando pañales, dando la teta, supeneándola, besuqueándola a mi hija, está bien. No hay ninguna particularidad en la vida que yo pude hacer en ese momento, no digo que todas las mujeres lo puedan hacer. Pero, para mí la lactancia fue un descubrimiento, entrar a un mundo que dice, guau, esto lo quiero muchas veces más en mi vida. A mí me costó un montón, cuando mis hijas me abandonaron las tres. Yo no sé qué de darles de la teta. Me invitaron ellas a mí. Pero ahora, ahora me tienen que bancar, porque ahora vienen a mi casa seguido, ¿ven? Ahora no me abandonaron más. Pero bueno, y después, bueno, fui, yo de las estadísticas participé, por más que son partos en el otro siglo, literal. Pero, en realidad, Emiliana tomó 11 meses, Tarquina tomó un año y medio, y Abril tomó dos años y medio. Y ahí paramos. Y para mí la lactancia realmente fue mi primer militancia. Porque hasta que yo después no tuve mi segundo parto y mi tercer parto, en donde mis propias experiencias me llevaron a tener certeza plena de que la manera de parir era la manera fisiológica. Y que no hay tutía, no hay cuento, a mí con cuentos, no, pibito, chiquito, quédate allá y yo me gestiono mi vida, porque yo creo que las personas tenemos que ser así, tenemos que ser responsables en nuestras vidas. Pero a mí la lactancia fue mi primer militancia, porque al principio a mis amigas, a mis vecinas, a todos, yo les decía, dale la teta, dale la teta. Yo inventaba cosas, sí, dale con pezoneras, sacale la pezonera, por ahí cosas que yo ahora no las diría. Pero en ese momento eran los recursos que yo encontré para acompañar lactancia. Yo creo que la primera cosa que yo acompañé, como Dula, pongamos comillas, no soy Dula, pero con un título desde hace, no sé, 10 años, 15 años, pero de toda la vida soy Dula, es decir, está en mi ADN el acompañar. Entonces, evidentemente, la lactancia fue la primera militancia. Y bueno, después pasó, pasó, pasó en mi vida, ¿no? Porque yo empecé hablando de partos, y porque yo milité durante tantos años los partos, y hice el libro de mujeres y de partos, después me junté con Rosario Perúe, acá presente, y con Ana Clara Sosa, hicimos relatos paridos, los relatos de las mujeres, que bueno, que muchas surgieron de gimnasia para embarazadas, pero también mujeres que interactuaban con el programa Vos Sabés, con la asociación civil Vos Podés, que bueno, que está, nosotras hemos estado todas así. Y este, y si bien siempre parto, parto, a mí me había quedado esa, esa cosita pendiente, lo de la lactancia. Realmente, yo no quise hacer un libro para enseñar a mamandar, me parece horrible, pero como está Gustavo, y Gustavo ha dado talleres en el espacio Muladara, y yo lo conozco, bueno, del Banco de Leche, del Hospital San Martín, y... ...de esta vida de militancia, y Gustavo sí tiene un gran perfil docente, entonces, para mí era, él tenía que hablar de esa parte, por ahí, necesaria, científica, que necesitamos las mujeres, porque nosotras necesitamos de ese aspecto científico para validar nuestro saber. Yo creo que se trata de ahí, de eso. Nosotras sí sabemos, claro que sabemos, y nuestros bebés, claro que nos enseñan también, pero no sabemos, no nos animamos a hacer, a confiar en nosotras. Entonces tenemos que ir a que nos diga el doctor Gustavo Sager, que es un tipo que sabe mucho, estudió mucho, y es un gran tipo, que nos diga las razones, la leche cambiante, la leche, todo lo que a vos, Noelia, te encantó, que bueno, y yo también descubrí un montón de cosas en todos estos años de conocer a Gustavo. Entonces a mí me parecía que no daba que yo me pusiera a investigar yo sola. Entonces realmente, a mí fue un placer, lo hicimos realmente escribir, yo no soy escritora de profesión, pero me gusta escribir, escribí toda mi vida, y me motivó mucho un profesor de letras que tuve en la secundaria, que sí, y que me incentivaba muchísimo a escribir, y este, entonces, bueno, la cuestión era, ¿cómo hago yo para poder transmitir esto? Bueno, la mejor manera era charlar con quien lo hace, desde el consultorio, desde el lugar de médico, y ahora de director de presidente de la Comisión de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es Gustavo, entonces, bueno, charlando con él, entonces, para mí fue una buena manera de transmitirlo, son mis conversaciones con él, entonces yo les cuento, Gustavo habla del libro, habla muchísimo, también hablan otros profesionales, porque habla quien fue la fundadora de la Liga de la Leche en La Plata en su momento, hace muchos años, en Cidaca Regal, Florencia Arter, que es obstetra, Pablo Bibiloni, que es pediatra, Roserito González, que es una enfermera especializada en lactancia, y que ahora es Dula, ahora se graduó de Dula también, y bueno, me acompaña de lactancia, Guadalupe Bandazo, que es asesor en lactancia, Eduardo Cuetorrúa, que es gastroenterólogo, que bueno, que nosotras con Rosario le hicimos un reportaje en voz a vez, en una versión también filmada, y bueno, y nosotras le preguntamos mucho sobre lactancia al doctor Cuetorrúa, y bueno, y además que tiene un humor espectacular, y lo dice con mucha gracia todas las cosas que dicen, pero es tan lógico lo que él dice, ¿no? Así como la lógica de que cuando Gustavo habla de la naturaleza, este, bueno, lean, leanlos a ellos, porque yo hilo, digamos, yo hilo el libro, y obviamente opino, porque a mí me gusta hablar, así que ya lo saben. Nadie se enteró, Gloria. ¿Saben una cosa? Y está, en Acercándonos Cultura, después lo dejamos en Facebook, es un, Acercándonos es una, es una editorial cooperativa, gente muy laburadora, que ha sobrevivido todas las crisis, había así por haber, este, hay una versión digital, que es más barata que la yerba mate, es para que lo puedan comprar, ¿no? y para que lo lean, y después, en muy poquitos días, va a salir la versión papel, que también la va, la va, la pueden comprar ahí, en la editorial. Decía, Seuge. No, que yo puedo dar fe, porque yo leí el libro, así que, puedo dar fe, está buenísimo, me pasó lo mismo que decía, Noelia, comparto un poco, que esto, y lo que decías vos, que es, darte cuenta, de que todo eso, que vos fuiste haciendo, intuitivamente, tiene un correlato, científico. Claro. Es eso, que eso que vos hacías, ¿no? Yo que ya no amamanto, claramente, y que los he destetado, como pude, ¿no? Digo, encuentro, en cada una de las palabras, en esas cosas, en esta frase que yo citaba recién, que Gustavo dice, la teta no se succiona, se come, ¿no? Con este, con esta forma de prenderse, a la, de cómo, de cómo el bebé va, va pasando por los distintos tiempos, y también de los errores que uno cometió, errores, uno hace lo que puede, ¿verdad? Entonces, y también, lo que me queda, que yo no sé si ustedes comparten, digo, qué complejo es ser madre, en este tiempo, ¿no? Más allá, pero, ¿vieron? Todos los mandatos que tenemos, bueno, ahora pensá, bueno, ahora no pienses, ahora trabajá, no, ahora pará, ahora que, digo, es, es difícil, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, qué, qué expectativas cubrimos? Sí, yo esto solito, es difícil, te lo digo, por ejemplo, la lactancia, por lo menos, en lo personal, a mí me pasó, que justamente, me permitió suspender un poco todas esas, esas obligaciones externas, ¿no? Yo ahí, lo siento así, yo sentía que era una especie de burbuja, había una protección, en ese momento, éramos nosotros dos, y podían estar alrededor, haciendo lo que quisieran, que nos mirábamos a los ojos, como decía Gustavo, y no hacía falta nada más, ¿no? Y en ese momento, se hace como un parate a todo lo externo, ahí estás vos y él o ella, y no hace falta nada más, y los requerimientos tampoco importan, no importa nada, digamos, yo, lo sentí así, lo sentí en el libro, y bueno, me llevó, me remontó a todas mis sensaciones, como mamá, dando la teta, y bueno, me parece increíble, para mí es, es muy, muy, muy lindo ese libro, hay que leerlo. Antes de que Rosario me corte, antes de que Rosario me corte, que está muy bien, porque Rosario está prolija, en la pandemia, la puso, pero es, es una Rosario desconocida. una evoluciona, ¿no? Una evoluciona, una cosa, que hay otra persona que habla en el libro, y que yo le agradezco tantísimo, que es Mirta Videla, que es una grosa, 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 me acaba de mandar su programa de la Universidad Nacional de La Plata, para hacer talleres con ella, y los voy a hacer este año, y les voy a decir esto, yo lo menciono en el libro, pero a mí no sé si queda tan claro, yo leí, uno de los primeros libros de Teta, que yo leí, fue un libro, chiquitito así, que Mirta escribió con otros autores, no me acuerdo, yo quiero dar la Teta, o algo así, bueno, pero ella, ella, porque es una mina militante, con muchas convicciones políticas, ella en su momento, lo cuenta en el libro, ella no quiso ponerle ese título, quiso ponerle un título diferente, pero como estaba, ese libro se editó en la dictadura militar, tuvo que adaptar su vocabulario, para un, en un contexto de represión, tremendo, bueno, y yo le super agradezco a Mirta, que es una genia total, que acaba de escribir otro libro, tiene, no más, ella escribió Maternidad, un mito, ella desmitifica un montón de cuestiones, de los deberes, de los mandatos, justamente, de la maternidad, de hace muchísimas décadas, o sea, a veces parece que, que aparecen cosas nuevas, en los medios, y que recién se descubren, sí, algunos recién las descubren, pero, la verdad que es gracias, al trabajo, de muchísimas personas, que nos precedieron, felicitaciones, este libro, claro, que sos escritora, y además, en esta hilación, de comentarios, de sentires, de opiniones, y de saberes, también hay una línea editorial, por supuesto, que es una marca registrada, ya el de Lorena Ribot, que muchos la conocemos, así que seguramente, es un libro de calidad, y con esto, nos despedimos, voy a tener que hacer de, un cierre, pero bueno, podemos dejarles, que digan un saludo, a cada uno breve, bebé, Gracias.